bienvenido una vez más a caliente tv está ocurriendo algo bien extraño actualmente con tecachi city night y jaylin la más viral ya ni la más viral borra todas las fotografías que tenía con tecachi city night aquí vemos la respuesta aquí tenemos la respuesta vemos el perfil de jaylin más viral en el instagram y vemos que ha borrado toda la fotografía pero también vemos que tecachi también se une y borra toda la fotografía con jaylin la más viral aquí tenemos en pantalla el instagram de city night vemos que no aparece ninguna fotografía de jaylin en este perfil pero andan unos rumores en las redes sociales y es que supuestamente que en la más viral le envió un mensaje a no el doble a diciéndole que se recupere según la fuente que me envió ese suceso el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.